Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en las instalaciones de la Universidad Mesoamericana Puebla Centro invitando al público en general a nuestra clase muestra. Vamos a hablar acerca del envejecimiento cutáneo. Una de las cosas que necesitamos saber profundamente las cosmetólogas es acerca de la oxidación de la célula, cómo poder regenerarla, cómo nutrirla, cómo repararla. Dentro de las materias de formación en la Licenciatura de Cosmetología e Imagen Integral tenemos una asignatura que se llama Fisioestética. En esta materia nosotros vemos todo lo relacionado con el antienvejecimiento tanto facial como corporal y de eso se va a tratar la clase. Les prometo que va a estar muy interesante. Recuerden, los esperamos. La cita es 18 de febrero, 12.30, aquí en nuestras instalaciones. Universidad Mesoamericana Puebla Centro. Hasta pronto.